... Es bueno comenzar siempre ganando este campeonato, aunque por ahí te deja algunas conclusiones seguro para lo que viene, ¿no? Bueno, día a día de los partidos que se van jugando, vamos viendo ciertos detalles que en los entrenamientos los corregimos para que esto sea más seguro cada vez y poder llegar en las mejores condiciones a los partidos finales ¿Cuánto le falta al equipo para llegar como tú quieres que esté? Muchos partidos, todavía estamos en la primera ronda, tenemos dos partidos jugados Y como te vuelvo a repetir, día a día de entrenamiento y los partidos que vamos haciendo es ahí donde vamos viendo qué es lo que más se debe trabajar Gracias 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 Gracias